¡Ey! ¿Qué tal? Bueno pues nada gente, hace ya tiempo hice una funko ruleta del Huesca para ver quién era el siguiente elegido en hacerle un funko y por fin salió nuestro gran capitán Jorge Pulido Así que nada, tenemos el funko, tenemos los materiales preparados vamos a ponernos con ello, ¡let's go! Bueno la camiseta la verdad que he estado dudando si hacerle la primera o la segunda porque al final llamándose Jorge, aquí un tocayo como yo pues la de San Jorge habría sido muy top también, ¿no? Pero bueno al final la primera equipación es la que estamos llevando este año he decidido al final hacer esa y ya está, no pasa nada también va a quedar muy chulo, ya verás Llega el momento Pelo, barba ya sabéis que Jorge Pulido es rubio pero claro, la barba le sale como marroncilla las cejas también un poco marroncillas igual es por la frondosidad, ¿sabes? de la barba y en verdad son rubios pero al ser tan frondosa pues parece más oscuro yo qué sé, puede ser pero yo me ciño a lo visual rubio y marroncillo, pues eso que hacemos Bueno pues nada gente, ahora sí lo tenemos finiquitado y el resultado, como siempre, está aquí aquí lo tenemos, el funko de Jorge Pulido la verdad que al final ha quedado bastante guapo porque es que lo que hablamos siempre es muy representativo, o sea, es que es, es que es él la barbita con el pelo el brazalete de capitán también se lo pinté por supuesto todos los detallitos, ¿no? de cómo, de cómo es él siempre suelo decir lo mismo pero es que me lo quedaría, ¿eh? ahora mismo, para ponérmelo allí expuesto bueno, así suelto no con la caja porque por supuesto hemos hecho la caja también mira, mira bueno pues lo dicho gente este es el resultado final del mini Jorge podéis decirme qué os parece podéis decirme a quién queréis que haga la próxima vez hice el otro día una encuesta por Instagram y la verdad que salieron nombres bastante curiosos lo dicho no hace falta que sea solo del Huesca si se os ocurre a alguien así algún otro nombre puede estar guay ya lo veis que en su momento hice también a Bueno y tengo por ahí la Dima Gavarro también o sea que ya hemos ido saliendo del entorno Huesca y ahora viene lo de siempre Pulido ya os digo que me mola mucho y me lo pondría perfectamente en la estantería o aquí, aquí en el escritorio así así queda muy chulo, ¿eh? pero bueno, veremos en el próximo vídeo qué es lo que pasa qué es lo que le augura a este funko así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!